La Ciudad de México, para muchos la más poblada del mundo, pero ¿será cierto? En esta emisión del Top 5 echamos un vistazo a las áreas metropolitanas más pobladas del planeta Tierra, según la Organización de Naciones Unidas. Número 5. Con 20.831.000 habitantes, la ciudad capital del brasileño estado de Sao Paulo, en Brasil, ocupa la quinta posición en nuestro conteo. Número 4. Así es. El Distrito Federal y su área conurbada ocupan el cuarto puesto entre las ciudades más pobladas con sus 20.843.000 habitantes. Número 3. Ubicada a las orillas del río Yangtze, Shanghái es la ciudad más habitada de China y la tercera del mundo, gracias a sus 22.991.000 pobladores. Número 2. También conocida como el territorio capital de India, Delhi es la segunda región más poblada del mundo con 24.953.000 habitantes. Número 1. Con 37.833.000 habitantes, el área metropolitana de Tokio cubre un área aproximada de 13.500 kilómetros cuadrados, es decir, 2.642 personas por kilómetro cuadrado, convirtiéndose así en la verdadera ciudad más poblada del mundo. No te pierdas la próxima emisión del Top 5. Solo aquí, en Maestro TV.